Música A día de hoy estoy viendo algunos comentarios diciendo Otito te olvidaste de este grupo, por favor menciona este grupo Otito esta noticia te olvidaste, etc, etc, etc Bueno, el problema no es mío, sino el problema es con YouTube ¿Qué pasa? Que YouTube no está notificando y yo la verdad no lo entiendo Las personas que tienen la campana activada y también están suscritos a mi canal Se lo agradezco, pero a pesar de todo ello, tampoco notifica Y yo sinceramente no sé cuál es la idea que tiene YouTube con todo esto De todas formas también les pido que me sigan en Instagram Al menos ahí también publico, escucha muy bien, también publico En mis historias los videos Así es, ya lo tengo hace tiempo publicando de esa manera, ¿no? Hace tiempo estoy publicando de esa forma Pero bueno, tenemos al grupo de la Cube Entertainment Más importante, The Idol se convierte en su tercer MV en alcanzar 100 millones de reproducciones O visualizaciones Acuérdate que este MV fue lanzado el 14 de Agosto de 2018 Y ahora 721 regresaría básicamente este 19 de Octubre A Luna también estamos haciendo una pequeña campaña Todos los días hablando de las chicas siempre que lanzan un teaser Y sí, hoy lanzaron por lo menos 3 teasers más Por supuesto, apoyar a las chicas este tercer mini álbum llamado 12 en Punto Pasamos con más información Chocomi, que también es una subunidad de Cosmic Girl Y la verdad su MV llamada Fue su MV debut Sí, es una subunidad Pero bueno Esperemos que les haya ido muy bien No lo he visto, hay que ser honesto No, no he visto este MV Pero ojalá que le haya ido muy bien en visitas y todo ello Pasamos entonces con Semanalmente ¿Cuál? Weekly Ese es el grupo, semanalmente Y bueno, esperemos que en este En el segundo mini álbum que van a sacar las chicas Esperemos que les vaya muy bien Por el momento sabemos que van a tener 5 canciones Así es Solo 5 canciones nuevas La canción principal, escúchalo muy bien Es Sing Sing Sin Sam Esperemos que suene bastante buenardo Y recuerda, así es Recuerda, 13 de Octubre regresa Weekly Ahora Tenemos al grupo del futuro Blackpink Las chicas de la YG Entertainment Muy bien Love to Hate Me Parece ser Nos da a entender Por algunos detalles Vamos a tomar con tranquilidad Esta nota Aunque el título ya Lo habrá dejado Mal del corazón Seguramente a muchos Ahora Parece que Disney O Si Disney Music Company Ok Parece que va a trabajar con Con Blackpink ¿Por qué? Bueno Muchos ya lo deben de saber En el título O mejor dicho En los créditos Por ejemplo Ya Otra vez Love to Hate Me Subido en el canal de Blackpink No hay nada No hay ningún crédito El único crédito es para YG y Blackpink Nada más Pero cuando lo sube Una fanática O un fanático Te salta el crédito De YG Entertainment Blackpink Y también The Walt Disney Music Company Así es muchachos Es la licencia principal Es de Disney Y también Es de YG Si Un poco raro Que en el propio canal De Claro En el propio canal De Blackpink No sale Es un tanto Extraño Extrañitimo Pero bueno No importa No pasa nada Y bueno Cuando tu le das click Ok Le das click A Blackpink En estos créditos Te manda su canal Entonces Está más que confirmado Pero por qué Por qué Blackpink Bueno Mejor dicho Por qué Disney Trabajaría con Blackpink Bueno Blackpink ha salido En películas Como en DC En la Liga de la Justicia Ha tenido Una gran acogida En Coachella También Ha trabajado Con Lady Gaga Y por supuesto Por supuesto Y Tienes que tener Esto bien en tu mente Por supuesto Está firmada Con Universal Está también Con Universal Music Así que Y Netflix O sea Wow Cuantas cosas Dios mío O sea Esto le ha llamado La atención A Disney Y por supuesto Va a querer trabajar Con Blackpink Pero bueno Pasamos entonces Con más noticias Chicos No olviden suscribirse Por favor Y tenemos Un detalle muy importante Las cuatro integrantes De Blackpink Por fin Escúchalo muy bien Por fin Están promocionando Una vez más The Album Usando la corona De este Bueno El gráfico ¿No? El gráfico O el póster De The Album Con esta coronita Rosa Muy bien Me gusta La idea De que están Haciendo Las cuatro chicas Aquí Chambeando Muy bien Así se hace Así se hace Chicas Muy bien Tenemos también A El Envy Bumbaya Que solamente Le faltan Seis millones De visitas Casi Nada Casi Nada Bueno Yo quisiera tener Un billón De visitas ¿No? Al menos Un millón De visitas En fin Bumbaya Está a nada Del billón Así Y se convertiría En el primer Envy debut En obtener Un billón De visitas Ojo con eso Por otro lado También hay que mencionar Un dato importante Tanto J-Dragon Con Jenny Están promocionando Channel Channel Y bueno ¿Por qué Digo todos estos datos? Bueno Bueno Me parece que Esto ya lo he mencionado Jenny Y G-Dragon Bueno De todas formas Se lucen espectaculares Dos grupos De Bueno Si Dos grupos O dos artistas Que pertenecen A YG Entertainment Y si Los rumores son ciertos YG quiere Que Jenny Sea la nueva G-Dragon Está Más que Obvio Bueno Tenemos también A las Integrantes De Twice El grupo Multinacionales La JYP Entertainment Que básicamente Están presentando Una nueva canción Así es Según tenemos entendido Saldrá el 18 de noviembre Pero tanto Nayeon Junjun Momo Y Chihio Están hablando De este nuevo Sencillo También de su De su próximo De su próximo Reencuentro con fanáticos A través De internet Ok Y bueno Esperemos que Les vaya muy bien A las chicas Esta muestra Del nuevo Enví Ojalá que les vaya Muy bien Por favor Que les vaya muy bien A las chicas De Twice Y sobre todo Porque ellas Están cumpliendo Básicamente Cinco años Y lanzarán Su segundo Álbum completo Después de tres años Después de tres años El segundo álbum Completo Para el 26 de octubre La verdad Falta muy poco Para celebrar Una vez más A Twice Y sobre todo Que también Esto si lo dije Me parece Y es que Twice Está lanzando mensajes A todos sus fanáticos Esto a través De su cuenta oficial De Twitter Así es Hay un montón De mensajes De las nueve integrantes Mejor dicho Está Dajon Nayon Tui Todas Todas lanzan mensajes Yo voy a colocar aquí Los Digamos La traducción De estos mensajes Y esperemos Que les vaya muy bien El aniversario Que les vaya muy Pero muy bien Bueno También tenemos Al grupo Wikimiki Que lanza Digamos Unas previas Algo especial El TikTok Especial De Wikimiki Para Cool El nuevo Enví De las chicas Que llegará El día de mañana 8 de octubre Ay por fin Por fin Vamos a poder disfrutar De Wikimiki Otro grupo Bastante Buenardo Del K-Pop Ahora Tenemos que hablar De este Ex integrante De Icon El ex líder ¿Verdad? Bi Que es Director Ejecutivo La propia Agencia La propia Compañía Menciona Que el chico Se sentía Muy presionado Que el chico No se sentía Muy capaz Pero poco a poco Lo llevaron A un procedimiento Se podría decir Si Un proceso Tuvo que pasar Un proceso Para sentirse Director ejecutivo Y que Haga muy bien Su trabajo Y es que El muchacho A pesar de que Haya sido Si Criticado Lamentablemente Por algunas controversias Aún así Ya es un director Ejecutivo Y es un orgullo ¿No? Tanto para Para muchos artistas K-pop Que tal vez Admiren O aspiran Llegar A tal Puesto Por otro lado También tenemos A TXT Prepara Algo bastante Interesante Para Blueheart Un nuevo teaser Y también 5 teasers nuevos Ajá Si La verdad Chicos Yo sinceramente Con TXT Los novatos de oro Los novatos monstruos De BitHit Entertainment Llegarán El 26 de Octubre Por favor Estén atentos A todo Pero absolutamente Todos los datos Que están saliendo Muy bien Entonces Hasta aquí El video de hoy No olvides suscribirte Activar la campana Y por supuesto Seguirme en Instagram Cuídate mucho Nos vemos Chao chao Llevate el nuevo álbum De Blackpink BTS Twice Y TXT Suscríbete Y lleguemos juntos A los 300 mil Suscriptores En Youtube No olvides seguirme En Instagram Y suscríbete A Trending K-Pop Participa ahora